La brucelosis es una enfermedad bacteriana que puede ser transmitida al hombre a través de las vacas, ovejas, cabras, cerdos y también del perro. Uno de los consejos muy importantes, si nosotros separamos una vaca para ordeñar y darle leche a nuestra familia, es solicitarle a nuestro médico veterinario que tome una muestra de sangre y realice el análisis de brucelosis negativo. De esta forma vamos a darle leche segura a nuestra familia. La brucelosis se puede contagiar tocando carnes contaminadas de animales positivos o consumiendo leches o quesos crudos sin pasteurizar. Por eso es importante, si en el campo utilizamos leche cruda, realizarlo con animales negativos. Otro momento muy importante de la brucela es que en animales positivos se concentra en el momento del parto. Si asistimos el parto de vacas, ovejas o incluso de las perras, siempre utilizar guantes, no hacerlo con las manos desnudas. Y una vez que se atiende el parto, lavarse bien las manos. Estos consejos van a hacer que evitemos contagiarnos con esta enfermedad. Gracias. Gracias.